Hola, buenos días para todos y deseo que vayamos avanzando mágica y satisfactoriamente. Hoy se llama el corazón mágico. Vamos a recapitular, a traer a nuestra mente consciente esos deseos, esa lista de deseos, eso que queremos que sea materializado en nuestra vida. Vamos a hacer el ejercicio de primero, cerrar los ojos y concentrar la energía en el corazón. Y vamos a repetir más o menos durante un minuto la palabra gracias. Gracias, 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 gracias. En la medida en que lo vamos haciendo vamos sintiendo cada vez más bienestar, más luz y más armonía. Luego vamos a leer la lista de los deseos uno por uno. Lees tu deseo, cierras los ojos, lo pones en tu corazón y dices gracias. Y así sucesivamente uno con otro. Al final, cuando hayas terminado de leerlos todos, vas a centrarte nuevamente en tu corazón y vas a repetir la palabra gracias por haber recibido todos tus deseos. Gracias, gracias, gracias. Deseo que hoy tu corazón se conecte a tu intención y tus deseos se conecten con tu propósito y misión de vida para que de esa manera se hagan realidad de una manera más eficiente y contundente. Escríbame sus comentarios ahí en el YouTube y me cuentan qué tal les ha ido, cómo ha sido para ustedes esta experiencia y compartan esta información con otros seres, porque hay que regar la gratitud por todo el planeta. Bendiciones, chao.